Mira señores, que importante señores es la magia del directo, los cacharros estos nos comunican a los unos a los otros y es curioso como en este caso por una pantallita de esta podemos estar conectados de muchísimos sitios, de muchísimos lugares de diferentes partes del mundo. Mira, hoy vamos a hacer una sesión en concreto en directo con una perra Aika que lleva conmigo aproximadamente unas 24 horas y vamos a trabajar y vamos a hacer una sesión, en este caso una sesión en directo para que veáis. Es una cosa que siempre he dicho yo, las cosas, los entrenamientos, el porqué, muchísimas veces personas no colocan los entrenamientos en directo, se editan, se hacen un montón de vídeos, se colocan vídeos de todas maneras y parecemos que todos somos Mazinger Z, somos superhéroes. Cuando la realidad señores, cuando la realidad es que desde el fallo, desde el fallo se aprende. Vivimos ahora mismo en una era de la tecnología, de la evolución donde por ejemplo entrenando perros se está dando una diversidad de la que no es cuando se entrenan perros, cuando se editan un montón de vídeos. Yo edito algunos vídeos, bien, pero la mayoría de mis vídeos intento hacerlo directo de principio a fin, ¿vale? ¿Para qué? Para que seamos conscientes de la realidad. Eso lo quiero yo y lo explico yo a todos mis alumnos porque después las personas empiezan a hacerse sus... Voy a colocar la cámara aquí, voy a colocar la cámara aquí, bien. Bien, porque después las personas, lo que os quería decir, después las personas empiezan a hacerse su realidad y piensan a ver imágenes editadas y vídeos editados y vídeos donde todos somos superhéroes y la gente empieza a sentirse mal. Cuando eso no es la realidad, señores, todos, todos, absolutamente todos, Superman, Robin Hoon, Rey Haas, el top número uno de adiestramiento mundial, todos, señores, todos, todos, todos entrenan a solas, hacen una serie de cosas, sus perros fallan y es importante que todo eso salga a la luz y que las personas en este caso que son del perro y que medianamente tienen un nombre, pues que los pongan. Sería interesante para que las personas evolucionaran. ¡Aica! Yo tengo aquí ahora mismo a Aica. Aica es una perra que lleva conmigo 24 horas, 24 horas solamente y es una perra que la hemos traído para, en este caso, vamos a intentar cubrir con mi perro. Es una perra súper interesante, o sea, con súper potencia y vamos a trabajarla un poco y en este caso vamos a utilizar un poco el tema de la fusta. Importantísimo, señores. Esto es lo que vayáis en el vídeo, va a haber consejos de alta competición. Son consejos, en este caso, una fusta no es para pegarle a un perro. Lo vamos a utilizar con clicker y con comida. Importantísimo, porque vamos a trabajar en este caso lo que es la motivación del perro. Esto entra dentro de mi curso de la conexión estática, mi metodología, bien, mi metodología de explicar y de hacer la manera que yo tengo de ver, en este caso, el adiestramiento. No es que sea ni peor ni mejor que otro, pero sí es cierto que mi metodología es mía y me ha costado muchísimo tiempo durante estos años, pues, bueno, pues el perfeccionarla. Así que, bueno, vamos a trabajar un poco con Aida y dejo de hablar ya más. ¡Aida! ¡Eca! ¡Eca! ¡Fus! ¡Fus! ¡Bravo perra! ¡Sí! ¡Super! ¡Bravo perra! Ah, f***! Ah, f***! 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 Yes! 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 F***! ¡Lat! ¡Lat! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hay que? Lo que os he dicho, lo que os he dicho. La perra esta lleva conmigo poquísimo tiempo. Ahora mismo estáis viendo, lleva 24 horas conmigo. Pero lo importante es que vayáis y que veáis y sobre todo vosotros no os sintáis mal cuando el perro nos hace las cosas o cuando veis vídeos en directo, o sea, vídeos editados de personas que hacen las cosas. Esto, señores, es la realidad. La realidad es que un perro y las personas tienen que tener muchísima motivación. En este caso, tienen que tener muchísima motivación las personas que entrenan al perro para que de los errores que vayáis teniendo con los perros, de los errores que vayáis teniendo con los perros, vayáis aprendiendo. He querido poner este vídeo y pongo este vídeo, esta sesión en directo, para que veáis lo que hay, importantísimo lo que hay. Este es mi trabajo. Y eso, señores, con sus aciertos, con sus fallos y todo eso, señores, al final, ¿qué hace? Que seamos más cercanos. Entonces, importantísimo, importantísimo. Vamos a seguir trabajando. ¿Bien? Ahora estoy en una fase con ella de entenderme. Corrigiendo las posiciones. ¡Súper! Importantísimo que nadie, que ningún lumbrera vaya a coger esto para pegarle a un perro. Esto es un trabajo súper técnico y es un trabajo que se hace, hemos positivizado en este caso, esto, ¿vale? Y esto nos sirve para ir llevando al perro, para llevando al perro de un sitio a otro. Pero mirad, el estado anímico del perro, en todo momento está happy. Y esto nos sirve para hacer nada. Ahora, si, ¿resistema, un paro de un perro, un paro de perro? ¡Venga, un paro de perro! 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 ¿Bueno? ¡Tomaica! ¡Plato! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí está! ok bueno señores ha sido la sesión un entreno con una perra la perra yo os digo que lleva conmigo solamente 24 horas es una perra que muestra gran actitud y bueno me encanta la magia del directo me encanta la adrenalina sobre todo importantísimo que recordéis que esta adrenalina que yo por ejemplo ahora tengo me gusta el exponer, el arriesgar el exponer mi trabajo al público a quien le guste bien y a quien no pues también pero importante señores es que cada uno de vosotros después cuando estáis a solas en vuestra casa entrenando a un perro hacéis un directo con vosotros mismos y os quiero recargar importantísimo señores, importantísimo es cuando un perro no sepa hacer las cosas o estés en periodo de compenetración con él importantísimo señores nunca, 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 nunca perder los nervios nunca nunca hay que estar happy hay que estar sorriente hay que eso es eso es señores el adiestramiento el adiestramiento en este caso es mental a mi me gusta hablar o sea cuando hablo las cosas yo después de alguna manera intento demostrar las cosas que que hago soy humano me equivoco como el que como el que más pero bueno en la vida señores hay que hay que lanzarse a hacer lo que lo que uno le apasiona y asumir riesgo eso es lo que nosotros estamos haciendo desde entrenando en el círculo con todos los cursos que que estamos lanzando que hemos lanzado unos cursos y una forma en este caso de entender el adiestramiento el adiestramiento a través de del online por ejemplo que estamos haciendo esto nos está permitiendo a mi estar muy cercano con muchísimas personas que estáis al otro lado de la pantalla y que no y que no os conozco y explicaros señores explicaros que la belleza que la belleza señores está en la realidad en la realidad muchas veces ahora hay películas están muy bien ve películas está To Happy película de Hollywood pero señores importantísimo para las personas que el perro a muchas personas le toca el le toca el corazón le toca el corazón y se agobian un montón o sea cantidad de personas me mandan un montón de mensajes agobiados que no le salen las cosas que señores a todos a todos no le salen las cosas la primera a todos aunque tú pienses y tú pienses en Superman tú pienses en en Brave pienses en Robin Hood da igual a ninguno le salen las cosas la primera ni a todos los tops del perro ni a nadie a nadie es de humano equivocarse pero lo importante es que de equivocarse aprendemos ahora mismo vivimos en una sociedad donde hay que aparentar mucho hay que aparentar hacer no sé qué no sé cuánto Facebook exactamente igual hay cantidad de carteles de Facebook diciéndole adiestramiento mandando cursos haciendo formación y todo eso y señores no hay nadie no hay nadie hay pocos que pongan delante de una cámara de esos que hacen así las escuelas y todo esto se pongan delante y hablen y hablen y regalen conocimiento señores quien da más quien da más recibe más eso es una es una ley de la atracción y eso señores es lo que de alguna manera u otra tenemos que hacer tenemos que lanzar el papelito ese papelito que cuesta tanto que cuesta tanto que yo he pasado por esa situación de tener miedos de tener miedos atroces miedos a que ya lo iré que lo que lo explicaré verte por momentos en la vida con una serie de activajos donde tocas donde tocas fondo y señores lo que no te mata te hace más fuerte para mí en mi vida ya no hay no hay ningún tipo de miedo hago lo que lo que me apetece como ahora en este caso he querido grabar un vídeo en directo y compartirlo con todos vosotros y señores esa es la vida esa es la vida que nadie que nadie que nadie que nadie te corte las alas que nadie permitas que te corte las alas eres un pájaro sé libre y señores ese fue el vídeo de hoy muchísimas gracias por escuchar a este a este loco gracias vamos a ir acá uy gracias Gracias.